Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina Ocati, como ustedes me conocen. Me van a disculpar hoy la voz, estoy bastante ronca. Quiero decirles que no es por el video que van a ver ahorita a continuación. Simplemente tengo las alergias alborotadas y bueno, este es mi voz de hoy. Hoy quiero llevarlos a un lugar donde me hice una crioterapia. La crioterapia es la ciencia de usar temperaturas muy altas para, de manera segura, bajar la temperatura de la piel para inducir beneficios en la salud. ¿Como cuáles? Como recuperación, belleza, pérdida de peso y bueno, y temas de salud en general. Bueno, yo fui a esta crioterapia, me pareció espectacular. Fui dos veces, he ido dos veces y bueno, fui por problemas de dolores de espalda, dolores de pierna, dolores de cadera. Bueno, la cápsula, donde nos lo ponen para hacer la crioterapia general para todo el cuerpo, porque también hay para partes del cuerpo, ustedes lo van a ver en este video. Van a ver cómo lo colocan a uno, le tapan lo que son las rodillas, hay que usar unas medias, hay que usar como una balaca para taparse las orejas, los, sí, las orejas, porque son las partes como más delicadas y también a mí me dolió un poquito en los codos. Pero bueno, uno de mis problemas era uno de los codos, entonces pues aproveché y me lo hice. Me van a meter en una cápsula que tiene menos 140 grados de temperatura por un periodo de 3 minutos. La chica me va a ir diciendo que volteé cada minuto y bueno, aguanté todo. Ella me dijo que había gente que no aguantaba sino 30 segundos y se salía, pero bueno, gracias a Dios yo aguanté todo y bueno, sin más hablar, vamos a mostrarles qué fue lo que hicimos este día. Luego van a ver una terapia localizada que me hicieron en mi pie y me hicieron en mi codo y también hacen terapias de belleza. Esta yo no me las he hecho, nunca me las he hecho, pero de pronto un día que vaya, grabo y les muestro. ¿Cómo te sientes? Me sientes muy genial. ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás bien? 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 Sí, exactamente. You're not close to Hobbit, right? No. So, you will just close the window, ok? So, it's going to be colder. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Me gusta. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oh, my God. que frío ya terminé con la sesión ahorita voy a hacerme una en el coto que me duele mucho y en el pie que me torció en diciembre, ¿se acuerdan? este y bueno, voy a hacerme eso salí con las pestañas congeladas y salí con el pelo congelado así que yo creo que esta cepillada de anoche fue en vano vamos a ver qué pasa estoy aquí esperando que me hagan para la otra sesión todo está tan frío, tengo el pelo helado y el cuerpo, ¡uy! súper helado, como una paleta perdón escucha a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.